En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me levanto hoy a través de una fuerza poderosa, la invocación de la Trinidad, a través de una creencia en la Trinidad, a través de la confesión de la unidad, del Creador de la creación. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo donde me acuesto, Cristo donde me siento, Cristo donde me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me oye. Al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, gracias por las innumerables bendiciones que he recibido de tu amorosa bondad, especialmente por haberme preservado esta noche. Gloria al Padre que me creó, gloria al Hijo que me redimió, gloria al Espíritu Santo que me santificó. Oh Jesús, por el Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones, obras, alegrías y sufrimientos de este día, por todas las intenciones de tu Sagrado Corazón, en unión con el Santo Sacrificio de la Misa en todo el mundo, para la reparación de mis pecados, por las intenciones de todos mis familiares y amigos, y en particular por las intenciones del Santo Padre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que, por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh María, Madre de misericordia y refugio de los pecadores, te rogamos que, por tu intercesión poderosa, nuestros corazones se llenen de santa esperanza, para que, en las horas más oscuras de la vida, nunca dejemos de confiar en Dios nuestro Salvador, sino, caminando por el camino de sus mandamientos, podamos merecer estar unidos con Él y contigo en los gozos eternos del cielo. Amén. María, esperanza nuestra, ten piedad de nosotros. Esperanza de los desesperados, ruega por nosotros. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socoras nuestras necesidades. Protege, oh Providentísimo, custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos, propicios desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende la Santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente, y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás, y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mi pecador. Gracias.